Es el palacio de ilusiones, se lo dice más o menos mi primazo Palacio de ilusiones, que yo me había formado Yo era muy feliz, cuando estabas a mi lado Yo nunca había pensado, que tú podrías dejarme Yo nunca había pensado, lo que estaba enamorado Que mal tú me pagaste, lo mucho que te amaba Cuando más te quería, me hacías desalolvido Y ahora por tu culpa, me encuentro en la desgracia Y ahora por tu culpa, me encuentro yo perdido Ay, qué triste es el hombre enamorado Enamorado y mal correspondido Si no tomaban, después es un borracho y si era bueno Después es un perdido Y no es mentira Que mal tú me pagaste, lo mucho que te amaba Cuando más te quería, me hacías desalolvido Y ahora por tu culpa, me encuentro en la desgracia Y ahora por tu culpa, me encuentro yo perdido Ay, qué triste es el hombre enamorado Enamorado y mal correspondido Si no tomaban, después es un borracho y si era bueno Después es un perdido Palacio de ilusiones Recordándote los temas de Conjunto Río Grande Mi primo, por supuesto, no más que chulado de canciones